Si andan donde hay nopales, aquí nada más nos encontramos este. Y si no traen cuchillo, agarran una hierba, así. Y la meten así, así, miren, así. Le apachurran y le jalan. Ay, canijo. Pero más abajo, para que no les pase lo que a mí. Y no lo pueden partir como yo, miren. Pero ya lo tumbamos. Miren, aquí encontré otro. Vamos a ver si nos funciona mejor este, este truco. Y así, así agarran su nopal. Miren, y ya no se espinan mientras lo pelan, ¿verdad? Aquí se fueron a los nopales las viejas. Aquí tenemos otro, miren. Y con este no quedó muy bien. Pero así no lo vamos a llevar. Ahora sí ya juntamos, miren. Ya completamos para el guiso. Ya traigo otro, otro palo más, más grande. Miren, ya es más, más fácil. Ya vieron. Con este ya. Están más altos, por eso agarré este. Miren. 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 Miren, me encontré un nopal de corazón. También nos lo vamos a llevar. Para que esté como nuestro corazón. Y ahora los ando juntando, miren. Aquí están todos los que acabo de cortar. Ahora los ando echando a la bolsa. Si no, se nos va a hacer de noche. Ya vieron que les dije que me encontré un corazón. Miren, aquí está. Un corazón con espinas. Miren. A la bolsa se va. Y así queda. La cortada de nopales. Miren. Miren. Ya vamos de regreso. Porque si no se nos hace tarde. Bueno, les deseo una excelente tarde. Y bendiciones para todos. Y ya vamos de regreso. 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 Y ya vamos de regreso.